El Cristo Negro de Esquipulas La efigia ubicada en Esquipulas, Chiquimula, fue esculpida por el portugués Quirio Cataño en 1594 a petición de sus pobladores. El peculiar color de ese Cristo se debe al transcurrir de más de 400 años en los que la madera en la que fue tallado adquirió esa tonalidad. En las calles aledañas a la iglesia de Esquipulitas, se instaló una pequeña feria a la que los feligreses asistieron después de su turno ante el Cristo Negro. Más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.